En el África del Sur, entre Daktari y el Congo belga, ¿saben Daktari? Nació un miembro musical que cantaron los esclavos de color negro desde las más remotas épocas de sienda de algodón hasta nuestros días de sienda de yuca. Estamos hablando de Luz, que está demostrado, es el padre de la gaita. Originalmente, el nombre fue Zulu Bungue Kamagwa Sakotuko Red, que significa, llevo candela en la sangre, ¡pagosa! Pero después lo cambiaron por Zulu Bungue Kamagwa Sakotuko Blue, que era más serio, más inexplicablemente, nadie se podía aprender el nombre, así que lo dejaron simplemente Blue. Este tema, en tiempo de blues, está inspirado en la raíz africana de la gaita. Con ustedes, Zulu Bungue Kamagwa Sakotuko Blue o Inodoro. Zulu Bungue Kamagwa Sakotuko Blue o Inodoro. Zulu Bungue Kamagwa Sakotuko Blue o Inodoro. Inodoro. La noche ya casi acabará sin cochilo, cinco turrones y media jarra de vino. Cuando la noche está en caldo y inodoro, ponen sus ojos rosados, esos higres dolorosos. Aquí tengo más manera, y no es mucho lloro, claro que quiere su cura, que debe de los santo sol. Y no dolo. y Novoró, y Novoró, y grita al cordeo lo tengo todo arreglado. ¡Hey! ¡Pero dolor! ¡A mi querida! ¡Es un chorro! ¡Concias modestas, un auténtico caudal! Al poco tiempo cuando todo había pasado, como diez kilos en el baño había dado, a reponerte me metí mi condoncito, y al poco rato otra vez el dolorcito. Cuando la noche he sentado en el inodoro, con esos ojos brotados, eso sí es doloroso. El esterno pasa real, que me encanta ayudar, yo lo que quiero es un color, que me da el santo color. ¡Inodoro! ¡Inodoro! Se me inicia, se me grita, y por qué ahora tengo todo arreglado. ¡Ay! ¡Inodoro! ¡Es un chorro! ¡Es un chorro! ¡Es un chorro! ¡Inodoro! 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 Se me inicia, se me grita, y por qué ahora tengo todo arreglado. ¡Ay! ¡Inodoro! 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 ¡Inodoro!